Arriba, arriba, sobresalen Con nuestros carnalitos, los diablos de Callaco Que fue su aniversario, mil bendiciones hermanitos Que se haya pasado bonito Arriba, arriba Ahí viene la mosca ciega, viene pa' en la borra mesa Viene choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el zan, con la enchilada y la toscada Con el vaso de agua fresca y la bronquilla de Buda Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarla, ya me interesa la hija El tigre su chingada, saidero la mosca voló Pobrecita de mi abuela, en el ojo le dije yo Hijo de fiel de chingada, ya me interesa en el ojo La mosquita ya avanzada se paró y descansó Pero como era sin hacer respaldo y se cayó Cayó dentro de un plato y con caldo de camarón Pero como estaba mandando la mosca ciega y se tocó Chau, 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 chau Ahí sale, Javier Quintero, saludito Club Norseño Ya se encontraron Venga, que se haga el desorden Y vamos a bailar Grito mujeres cabronas A huevo A lo que está perro 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 Arriba las bendiciones Y vamos a bailar ¡Ay, la del moño colorado! ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear ¡Ay, qué muñones! ¡Ay, la del moño colorado! Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado ¡Uno pollito! ¡Ay, la del moño colorado! Y vamos a bailar ¡Ay, la del moño colorado! 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 ¡Bringando, brincando, brincando, brincando! ¡Ingrata! ¡No me digas que me quieres! ¡No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que yo no te creo nada ¡Ingrata! ¡Dejo de que estoy sufriendo! ¡Por favor, ya no me digas que sin mí te estás muriendo! ¡Porque tus lágrimas son falsas ingratas! ¡Ay, de aquí no me las sé! ¡Ya no, hombre! ¡Pero tráeme una cerveza! ¡Por favor, una cerveza! ¡Para quitarme la sed! ¡Papá! ¡Y yo quiero que levanten la mano las niñas buenas! ¡Esta canción es para ti, dice! ¡Venene! ¡Genela! ¡ unreal! ¡Venene! ¡Y arriba las niñas buenas! ¡Arriba las bien portadas! ¡Arriba las niñas buenas! Arriba la 10 por cada Mira que conchita bonita Ay, ay, ay Mira que nenita bonita Ay, ay, ay Llegan al party y bien peinadas Bien pintaditas, bien arregladas Perfecto rimel, uñitas largas Suave labial, rubor y perfumada Y una copita suave, rica, ligerita Solo para empezar Ya publicaron su selfie, hashtag Esto se va a descontrolar Niña buena, manos arriba Y arriba las niñas buenas Arriba las bien por cada Arriba las niñas buenas Arriba las bien por cada Mira como lo mueve esta nena Mira como lo mueve esta nena Y placa, 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 placa Y placa, 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 placa Y placa, 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 placa Ella es bien por cada Ella no toma Ella no bebe Y arriba las niñas buenas Arriba las bien por cada Arriba las niñas buenas Arriba las bien por cada Mira que conchita bonita Ay, ay, ay Mira que conchita bonita Ay, ay, ay Seguido el party Ya despeinadas Despintadita Y bien sudada Con un retoque Vuelve a la vida Sigue la fiesta Que no pasa nada Claro Y ella no pide permiso No, no Y mucho menos perdón Claro Ya publicaron Su selfie Hasta Esto ya se descontroló Niña buena Menos arriba Y arriba La niña buena Arriba las bien por cada Arriba las niñas buenas Arriba las bien por cada Mira como lo mueve esta nena Placa, 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 placa Mira como lo mueve esta nena Placa, 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 placa Blanca, 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 blanca... Blanca, 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 blanca...